Hola y bienvenidos a esta ponencia que he denominado Cómo crear una newsletter de pago con WordPress Antes que nada agradecerles a todos por su asistencia al equipo organizador y a toda la comunidad de WordPress Para quienes no me conocen, mi nombre es Alberto Gómez Soy consultor de Content Marketing y básicamente en mi día a día Ayuda a pequeñas empresas y a proyectos a crear contenidos y medios digitales Y las estrategias de negocio que están detrás de estos medios y de estos contenidos Pueden encontrarme en albertogómez.co Pueden contactar conmigo en Twitter Me encuentran como arroba albermoire Y los invito a que visiten mis proyectos Noche de Blogging y Academia de Contenido Donde hago entrevistas con profesionales del Content Marketing y los medios digitales Y cursos sobre creación de contenidos Bueno, para comenzar el día de hoy tenemos un orden del día Espero que este orden del día les sirva para entender un poco mejor este tema Y vamos a comenzar por por qué es necesario una newsletter en WordPress Luego vamos a analizar por qué necesitamos crearla en WordPress No, perdón, qué necesitamos para crearla en WordPress Qué características va a tener esta newsletter Cómo lo vamos a lograr Esto es gracias a un par de plugins muy interesantes Uno muy conocido por la comunidad Uno relativamente nuevo Esto lo vamos a hacer en dos pasos El primero es lograr enviar nuestro contenido desde WordPress Y el segundo es restringir contenido y capturar suscriptores Por último vamos a simular cómo crear un boletín desde el editor de bloques Y al final algunas conclusiones Bueno, comencemos por el primer punto ¿Por qué es necesario una newsletter en WordPress? Y el primer punto y el más importante es porque WordPress es un CMS Recordemos que es un software que nos permite administrar nuestros contenidos Es quizá uno de los software por excelencia que nos permite esto Y teniendo en cuenta esto, ¿por qué no usarlo también para nuestra newsletter Y para enviar nuestros boletines? Segundo, las plataformas de email marketing normalmente no tienen un archivo público No son SEO friendly, es decir, no tienden a posicionar en buscadores Y por último, quizá no tengan un RSS feed O un feed RSS que le permita a nuestros seguidores, a nuestros suscriptores También seguirnos y estar enterados de nuestro contenido a través de esta tecnología Además, ¿qué pasa si usamos un proveedor o un servicio de email marketing Y queremos cobrar y restringir el contenido? Muchos de ellos no lo tienen Es más, pocos lo tienen Y con WordPress lo podemos hacer fácilmente Y por último y más importante Desde el 2018, tenemos el editor de bloques en WordPress Está ayudando a democratizar la creación de contenidos Y por qué no usarlo también para crear nuestros boletines Es un poco la misma idea de por qué no usar WordPress como nuestro CMS para todo Bueno, en el segundo paso, ¿qué necesitamos para crear una newsletter en WordPress? Pues, primer punto, necesitamos cuatro páginas Una página donde vamos a dar de alta Una página de bienvenida, simplemente la página de confirmación La página de acceder Porque los suscriptores van a tener una cuenta en nuestro WordPress Y por último, una página de cuenta donde ellos puedan editar sus datos Necesitamos también una cuenta de MailChimp Con una lista Hay otros proveedores Pero el plugin que vamos a usar Los otros proveedores los añade con la versión Pro En este caso MailChimp nos sirve solo para dos cosas Enviar el contenido y administrar la lista Editar, crear, publicar, restringir el contenido Todo lo vamos a hacer dentro de WordPress Y por último, dos plugins Newsletter Glue y Restrict Content Pro Vamos ahora a analizar dos características que va a tener nuestra newsletter Esa newsletter que vamos a crear en WordPress La primera de ellas es que vamos a poder enviar nuestros boletines desde el mismo editor de bloques Vamos a poder entonces aprovechar muchas posibilidades de cara al SEO Tanto técnico como en nuestro contenido Y de esta manera buscar posicionar parte de nuestro contenido en buscadores Nuestro archivo va a estar público Y además nuestro contenido va a tener un feed RSS Para quienes quieran suscribirse también a través de esta tecnología La segunda característica es que parte del contenido O todo el contenido ya vamos a decidir Cada uno de nuestros proyectos va a estar restringido Además vamos a poder tener cobros recurrentes Y vamos a poder potenciar nuestra newsletter Con todas las posibilidades Todas las posibilidades que nos ofrece WordPress Bueno y como lo vamos a lograr Ya había contado que vamos a usar dos plugins El primero de ellos es Newsletter Glue Básicamente integra WordPress con la API de MailChimp Y nos permite enviar nuestros posts O nuestros custom post type A nuestra lista de correos El segundo es Restrict Content Pro Que nos permite restringir el contenido Parcial o totalmente Y nos permite además tener un sistema de cobros recurrentes Con Para nuestros suscriptores Además Vamos a usar un add-on Llamado MailChimp Pro Que va a tomar nuestros suscriptores de pago Y los va a enviar a la lista de MailChimp Entonces el sistema es muy simple Por una parte Newsletter Glue Nos permite enviar nuestro contenido A través de MailChimp Y Restrict Content Pro Capturar suscriptores Sus pagos Y enviar sus datos a MailChimp Entonces es de cierta forma Ese es el ciclo que vamos a tener Bueno vamos al paso número uno Que es enviar desde WordPress Primer paso por supuesto Sería instalar Newsletter Glue Y vamos Aquí a esta pantalla Que es las configuraciones Del plugin En estas configuraciones El primer paso va a ser Conectar con la API De MailChimp Esto a un clic Si tenemos nuestra cuenta de MailChimp abierta Lo vamos a lograr Como decía hace un momento La versión de pago La versión de pago Nos permite integrar Otras herramientas Y ellos constantemente están Añadiendo Más Servicios de Email Marketing La segunda configuración Va a ser un color Que va a identificar Los enlaces Y los botones Y va un poquito ligado A nuestra marca Y por último vamos a configurar El remitente por defecto En este caso La audiencia En nuestra lista de MailChimp El segmento En caso de que se tenga un segmento Nuestro nombre Y nuestro correo De remitente Esta va a ser la información Por defecto Que va a tener Nuestra newsletter Y esa es toda la configuración De newsletter glue Ahora Que nos permite Esta configuración Cuando nosotros Vamos A nuestro editor de bloques En la parte inferior Nos va a habilitar Esta casilla Donde Esta información De aquí Va por defecto La acabamos de configurar Pero además Vamos a poder añadir Un Asunto Un texto De previsualización Y podemos También enviar Un email De prueba Para comprobar Que nuestro contenido Se esté Enviando correctamente Y bueno Es uno de los buenos hábitos En el tema De la newsletter Y del email marketing Y es enviar Correos de prueba Y verificar Por supuesto Contenido Y enlaces En la parte inferior Tenemos un Checkbox Checkbox no Un switch Que nos va a permitir Indicarle A Newsletter Glue Si este post O este custom post type Va a ser enviado Como una newsletter En el momento En que publiquemos Nuestro post O nuestro O lo programemos Perdón Newsletter Glue Va a referirse A esta configuración Y va a saber Si lo envía O no Vamos ahora Al paso número 2 Restringir el contenido Y Captar Suscriptores Básicamente El primer paso Es instalar Restring Content Pro Con el plugin Con el addon MailChimp Pro Y configurarlo Nuevamente Con la API Recordemos Con Newsletter Glue Enviamos Contenido Y con MailChimp Pro Recogemos Suscriptores Aquí definimos La lista Miremos que es la misma Que teníamos En Newsletter Glue En el caso En el caso del grupo Vamos a dejarlo Por defecto A no ser que se tenga Un segmento Y hacia abajo Tenemos una configuración Muy importante Que es Que por defecto Todos los suscriptores De pago Vayan a mi lista De MailChimp De tal manera Que cuando Los suscriptores Se registren Realicen su pago Su información Va a ir a MailChimp Por supuesto Los ajustes generales De Restring Content Pro Los ajustes de página Los ajustes De los pagos Perdón Y vamos a configurar Además Voy a volver A este slide Un correo De bienvenida Que va a ser el correo Que van a recibir Cuando se den de alta Y por último Vamos a definir Un nivel De membresía Lo vamos a nombrar Como nosotros Determinemos Vamos a darle Una duración también Que nosotros Determinemos Puede ser semanal Puede ser mensual Puede ser anual De este plugin Hay mucha documentación Y hay mucho contenido Porque además Es de los conocidos En la comunidad Y bueno En el tema de precios El tema de las newsletters Tiene Digamos también Un poco allí De precios Estándar Cinco dólares Es uno Pero bueno Aquí Cada uno Tiene libertad De hacer Su pricing Como corresponda Vamos ahora A esta parte Que es la interesante Y es bueno Ya tenemos Por un lado Newsletter Glue Nos habilita Nos habilita La posibilidad De enviar Desde el editor De bloques Ya tenemos Restrict Content Pro Con MailChimp Pro Que nos permite Capturar suscriptores De pago Y enviar Estos suscriptores A la lista Y además Proteger Nuestro contenido O restringir Nuestro contenido Y esto Como lo vamos a hacer En nuestro editor Vamos a crear Un boletín Vamos a ir Entonces A nuestro apartado De entradas Y yo por aquí Tenía ya uno listo Se llama Boletín Freemium Y básicamente Vamos a tener Tres tipos de contenido Un contenido gratuito O en abierto Un contenido para suscriptores Y un call to action Para proteger Nuestro contenido Para suscriptores Lo que tenemos que hacer Es primero Recurrir A Newsletter Glue Con su Bloque Show Hide Content Que tenemos aquí Y este contenido Este bloque Perdón Lo que va a hacer Es Que va a decirle A Newsletter Glue Y vamos a mirar La configuración Del bloque A nuestra derecha Que parte del contenido Se queda en el blog Que parte Va a la Newsletter Entonces yo puedo aquí Seleccionar La visibilidad En este caso Vamos a querer Que se vea en el post Pero que el contenido Premium Este oculto En la Newsletter De tal manera Que cuando se envíe Esta parte No se envíe Segundo Vamos a añadir El shortcode De Restrict Content Pro Llamado Restrict Y de esta manera Vamos a proteger Doblemente Nuestro contenido Por una parte Newsletter Glue Va a seleccionar Que contenido Se va y se queda En el post Y Restrict Va a proteger Que contenido Se le muestra A los suscriptores De pago Y que no En este caso Aquí lo tenemos Protegido doblemente Y aquí tenemos Nuestro call to action Ya en un bloque De show on hide Donde le decimos Que lo envíe En la Newsletter De tal manera Que cuando se envíe Le recordemos Al suscriptor Que está allí Vamos a previsualizarlo Pero además Vamos a previsualizarlo En una pantalla En privado Y miremos Como nuestro contenido Ahora está Protegido Con esto Básicamente Creamos Un boletín Desde Wordpress Para nuestra Newsletter Premium Vamos a analizar Unas conclusiones Que tenemos El día de hoy La primera de ellas Es Wordpress Será nuestra Newsletter Será pública SEO friendly Y tendrá Un feed RSS Podremos además Restringir el contenido Solo para suscriptores De pago Los suscriptores Serán añadidos A la lista De MailChimp Las entradas O Custom Post Type Serán enviados Como boletines A nuestra lista De MailChimp Libertad creativa Para mejorar La usabilidad Y por supuesto Imaginación Al poder Con eso Terminamos La charla Del día de hoy Muchas gracias Por su atención Les recuerdo Que mi nombre Es Alberto Gómez Pueden encontrarme En Twitter Como Arroba Albert Moire Y si tenemos Unos segundos más Tómenle una captura A esta pantalla Que han sido Unos plugins Que he probado En este método Y que funcionan Muy bien Mejoran la usabilidad Mejoran el contenido Y van a crear Una super newsletter En Wordpress Nuevamente Muchas gracias Y agradezco Su tiempo Y su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video